¡Viva la información objetiva y profesional! A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Aprobada la nueva ley del sistema energético, desaparece la temida comisión reguladora que cada tres meses atemorizaba a la ciudadanía con nuevas tarifas. Centro de Estudios Fiscales de Centroamérica revela que el Estado de Honduras está obligado en los próximos ocho años a realizar millonaria inversión para revertir los actuales índices de pobreza. Diputados postergan la iniciativa de someter a juicio político al titular del Poder Judicial y del Ministerio Público. Diputados nacionalistas aseguran que la razón es que no contaban con los votos para que procediera. Muy buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, jueves 12 de mayo de 2022. Por supuesto, tenemos la actualidad informativa que usted necesita saber, Jonathan Girón. Buenas noches. Buenas noches, Andrea, a usted y a todas las personas que nos sintonizan a través de las pantallas de Canal 11 y, por supuesto, las frecuencias de Radiovisión Honduras. A continuación, les presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Sin celebración y sin pago conmemoran su día las enfermeras y enfermeros del país. José Gaspar Rodríguez Mendoza fue juramentado como el nuevo director ejecutivo del Seguro Social. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos las informaciones esta noche de jueves contándoles que aprobada la nueva ley de energía, los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica esperan resultados positivos a su favor o a favor de su tarifa energética. La nueva ley del Sistema Eléctrico Nacional ya genera expectativas en los diferentes sectores de la sociedad y para el caso, algunos expertos consideran que la misma implica enormes retos para el presente gobierno. El primero de ellos es el fortalecimiento decidido del estatal y junto con eso, también el reconocimiento de la obligatoriedad de ampliar el índice de cobertura, de lograr transparencia, rendición de cuentas y sin duda alguna deficiencia económica. La promesa de mejorar la calidad del servicio a precios competitivos en relación a la región centroamericana es otra de las esperanzas en la Empresa Privada Nacional y en particular de la pequeña y mediana empresa. Hay que ver cómo se resuelve eso, precisamente a eso me refiero cuando digo que necesitamos la infraestructura. La electricidad es parte de eso, la energía eléctrica es fundamental para la producción, al igual que carreteras, al igual que comunicaciones. Los más optimistas con este nuevo instrumento para el manejo del sistema eléctrico son los trabajadores de la N.E., que ya se han adelantado a dar su total respaldo a las autoridades. Y Honduras siendo el segundo país con más riqueza eléctrica, la energía debemos de ponerla en competencia de los diversos sectores que generan, que compitan para que también tengamos el usuario un kilowatt accesible. El gobierno además ya anunció inversiones superiores a los 20 mil millones de lempiras como parte de la modernización del sistema energético. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y con la creación de la nueva ley del sistema energético desaparece la temida Comisión Reguladora de Energía que cada tres meses atemorizaba a la ciudadanía con la fijación de nuevas tarifas. Además, le da nuevas potestades al operador del sistema, entre ellas velar por un servicio de calidad y una vigilancia estricta de los contratos de generación que suscriba a partir de ahora el Estado. Sobre todo decían los expertos, porque yo no soy experta en esto, que era importante también que se restaurara esa condición de despacho, que sea la M la que despache, porque había perdido esa oportunidad. Entonces hay muchas cosas que hacer. Yo entiendo que quienes crearon ese anteproyecto de ley y viendo la exposición de motivos que tuve la oportunidad de ver y que no habla de nacionalización ni de expropiación como se estaba especulando, hicieron todos los análisis correspondientes. Siempre el objetivo de un ente regulador pasa por la independencia. Es fundamental para emitir una señal adecuada para los que participan que aquellas instancias en las cuales convergen los agentes, sea la operación del sistema o sea la regulación, deben de ser ejecutadas de manera transparente, de manera independiente y, por supuesto, de manera técnica. Y después de las tomas de carretera que se han dado durante esta semana a nivel nacional por parte de los transportistas de carga pesada, se ha logrado abastecer este día en 90% las diferentes estaciones de combustible en el país. Víctor Valladares nos cuenta. En casi un 90% se ha logrado reabastecer de combustible el país luego de la crisis vivida en las últimas horas, producto de las acciones realizadas por el sector transporte de carga y que provocó hasta el cierre de muchas estaciones gasolineras en todo el territorio nacional. Tuvimos información ayer de las empresas importadoras o distribuidoras que las terminales anoche estuvieron trabajando y despachando. Recuerde que había más de 60 cisternas varadas en las carreteras. Esas en el momento de liberarse salieron para su destino a las estaciones de servicio y hoy pues ya prácticamente estamos normalizados. Lo más importante es que acciones como estas no se repitan, recomiendan desde la empresa privada y la misma ciudadanía, pues como siempre es el mismo pueblo quien paga las consecuencias. Lo que debe prevalecer, mejor dicho, es los acercamientos, el diálogo, buscar soluciones y sacrificarnos todos, porque lo que no es justo es que se sacrifican unos y otros no, y otros tengan privilegios. Usted sabe que el combustible se mueve todo, si no hay combustible estamos uno. El desabastecimiento de combustibles también provocó pérdidas significativas en este rubro de acuerdo a sus representantes. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Al menos 12 millones de lepiras en pérdidas reportan productores de vegetales en Comayagua debido a los constantes paros o cierres de carreteras realizados por diversos sectores del país. En menos de una semana, las ganancias han sido mínimas y como consecuencia de esta situación, los empresarios manifestaron que han tenido que despedir a su personal. 12 millones de lepiras en estos tres días que hubieran esos paros y bueno, en detrimento de la economía del país, son divisas que no van a ingresar, en detrimento de los productores que no van a recibir pago por esa fruta que se produjo y bueno, tienen que buscar una solución a esto. Y Roberto Oliveira nos informa que los productores de leche mantienen todavía las tomas de carretera en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Veamos. Continúan las tomas de carretera en Olancho, esto debido a no tener un acuerdo con el incremento a litro de la leche. Los ganaderos realizan estas tomas de la carretera que de Juticalpa conduce a Tegucigalpa y que de Juticalpa conduce hacia Catacamas. Esto para exigir a los dueños de las plantas procesadoras que les acepten el nuevo incremento. Ya tenemos una primera planta que ya firmó arriba de nuestros costos de producción y esa planta empezó a trabajar desde hoy. Ayer nos firmó. Mañana seguimos con las tomas. Todas las procesadoras van a estar tomadas el día de mañana. La propuesta por parte de los ganaderos es de 15 lempiras por litro de leche. Hasta el momento no hay reuniones que conlleven a un consenso entre productores y procesadores de leche. No, 15 lempiras es la propuesta que tenemos nosotros, que nos vaya 15 lempiras. Y ahí se puede empezar a negociar. Ellos que partan, nosotros partimos de un precio para empezar a negociar. Eso es negociable. Mire, aquí les suben a la leche, les suben al litro de agua, no hay problema. Les suben a los cigarros, no hay problema. Les suben a las bebidas alcohólicas, no hay ningún problema. Que les suban a un litro de leche, ya hay problema. De seguir en este mismo estado, aducen que si ambas partes no se ponen de acuerdo en la nueva fijación de precios, la responsabilidad de tomar una decisión en cuanto al incremento por litro de leche sería del gobierno de la República por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ya que afectan a la población que busca movilizarse por diferentes puntos carreteros del departamento de Olancho. Y si no, el gobierno dijo que iba, la señora ministra dijo que iba a fijar, los precios ellos le iban a fijar. Entonces queremos mirar también la parte del gobierno a ver en cuánto va a fijar el precio del litro de leche. Para 11 Noticias, Roberto Olivera. Siempre en temas económicos, nuestro compañero Víctor Valladares nos informa que según el Centro de Estudios Fiscales Centroamericanos, el Estado está obligado por los próximos ocho años a realizar una importante inversión para así revertir los índices de pobreza en el país. Uno diecisiete mil millones de dólares requiere en inversión el país durante los próximos ocho años para lograr notables mejoras en sus índices de pobreza de acuerdo a estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Y la agenda que hemos presentado también propone las fuentes de financiamiento que pueden ayudar a cumplir con esto y a conseguir los fondos que son necesarios. Dentro de esta agenda se incluye en primer lugar la búsqueda de la eficiencia del gasto público. Para ello es de suma importancia mejorar los ingresos tributarios, al igual que el manejo de los recursos consideran los economistas. Particularmente en Honduras es la universalización de la educación, la universalización de la salud, la eliminación de la pobreza extrema, la universalización en el acceso a agua potable y saneamiento, pero también en energía eléctrica. Entretanto, autoridades de gobierno aseguran que es posible alcanzar estos desafíos. El hecho de que se haya superado con creces la meta de recaudación es indicativo de la confianza que tiene el pueblo, los empresarios en este gobierno, de que sus impuestos serán invertidos sin corrupción, que serán invertidos en proyectos sociales con transparencia. De acuerdo a las autoridades hondureñas, en el nuevo programa monetario que se trabaja en el gobierno, también se establecen nuevas metas tributarias. Para Once Noticias, Víctor Valladares. El ar, Iris Urbina, completamente en vivo a esta hora de la noche, nos cuenta que en cuatro departamentos del noroccidente del país, el Ministerio Público ha continuado este día con labores de aseguramiento de bienes a presuntos socios de capos ya extraditados a los Estados Unidos. Iris, adelante. Gracias, Andrea. Y esta operación de aseguramiento precisamente por parte del Ministerio Público inició desde el lunes y este día ha continuado estas acciones donde el objetivo es asegurar alrededor de 169 bienes, esto que corresponde según el Ministerio Público a los extraditados Valle Valle, así como también a Alexander Ardón. Y también a Héctor Emilio Fernández, conocido como Don H. Estas acciones han continuado este día aquí en San Pedro Sula, exactamente en la colonia Pantin, donde según el informe brindado por las autoridades del Ministerio Público, el aseguramiento de este día en la capital industrial consistió precisamente de un cine, así como también de un establecimiento con el nombre de Texaco Agas. Según lo que han manifestado las autoridades, pues estas acciones van a continuar, ya que en total de bienes asegurados de acuerdo a estos 69 corresponden 48 inmuebles distribuidos en los departamentos de Copán, Lempira, Intibuca y Cortés, así como también 15 sociedades mercantiles y al menos 106 vehículos en total en estos cuatro departamentos. La información a esta hora en relación a estas operaciones por parte del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, así como también de la Dirección Nacional contra el Narcotráfico. Gracias, Iris Urbina. Importante información en cuatro departamentos del país. Continúan estas acciones, sobre todo con el aseguramiento de bienes de presuntos socios de narcotraficantes ya entregados a la justicia estadounidense en extradición. Continuamos con más, Jonathan. Así es, Andrea, y la Policía Nacional ya se encuentra lista. Está ya la espera que el juez natural emita la orden de captura contra el otro extraditable que fue anunciado el día de ayer y así proceder con su detención. Renia Maya nos amplía. Los equipos especiales de la Policía Nacional ya están listos. Solo se está a la espera de que el juez natural remita la orden de extradición para proceder de inmediato a la detención del solicitado por la justicia de los Estados Unidos. Así lo da a conocer el subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo. La Secretaría de Seguridad, a través de Policía Nacional, está a la espera para recibir la orden y la posterior búsqueda y ubicación de esta persona y darle captura y ponerle a la orden del juez natural. Por ahora se desconoce de quién se trata, pero no se descarta que podría ser una persona ligada a la estructura que al parecer mantenía la familia Hernández Alvarado. Otros creen que podría tratarse de un político que la justicia estadounidense le interesa como medio de prueba en los casos de narcotráficos que allá se ventilan. Con este nuevo pedido de entrega ya suman a 35 los hondureños solicitados por la justicia estadounidense acusados de tráfico de drogas, conspiración para traficar drogas y armas de alta destrucción y la introducción de cocaína hacia aquella nación del norte. Bueno, cualquiera que venga ya no es tan importante, pero más bien yo creo que lo que resulta del juicio de Juan Orlando Hernández y del Tigre Bonilla va a haber mucho más e importantes extradiciones, así que hay que esperar para el próximo año. De acuerdo a la Comisión de Extradiciones del Congreso Nacional, en los próximos días podrían llegar al país la solicitud de cinco extradiciones más. René Amaya, 11 Noticias. Y los diputados del Congreso Nacional han tomado la iniciativa de postergar el sometimiento a juicio político del titular del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esta decisión responde, según los diputados del Partido Nacional, a quienes impulsaban la medida, reconocieron que no se tenían los votos para que este juicio fuera aprobado. Diputados de la bancada del Partido Nacional aseguraron que la determinación de una comisión especial legislativa en dejar temporalmente en suspenso el juicio político en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República es porque se dieron cuenta que no lograrían los votos necesarios para que dicho proceso prosperara. Hay una estrategia, no tienen los votos en este momento, creo que van a tratar de conseguir los votos y en ese momento presentarlos. Lo dudo mucho que consigan los votos, sin embargo, primero que los van a buscar en la bancada del Partido Nacional, en la bancada liberal y en otras bancadas. Por su parte, los miembros de dicha comisión señalaron que la acción obedece en dar un compás de espera a las autoridades del Congreso Nacional para que puedan consensuar con varios sectores dicha solicitud y lograr así los consensos necesarios a lo interno de la Cámara. Vamos a posponer por un tiempo prudencial la presentación de este juicio político hasta que se construyan los escenarios necesarios para que este juicio político tenga el resultado positivo que el pueblo hondureño está esperando. Definitivamente, y yo lo dije en el momento que se dio el informe de parte de la Comisión de Extradición, que el juicio político es un deber llevarlo nosotros los diputados al Congreso Nacional. Es una exigencia de la población y es algo que nosotros tenemos el compromiso de cumplir con la población. Se añadió que el proyecto de decreto ya está listo y solo será cuestión de tiempo su presentación formal al seno del Parlamento Hondureño. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y a continuación nos enlazamos nuevamente hasta la zona norte del país con nuestra compañera Iris Urbina, que ya nos informa que lamentablemente en las últimas horas acaban de asesinar a otro guardia de seguridad, aparentemente en un asalto en el barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula. Adelante Iris, usted con todos los detalles. Gracias, de inmediato detallamos sobre este lamentable hecho y es que cámaras de seguridad precisamente grabaron el momento cuando sujetos fuertemente armados ingresaron a este establecimiento de Lubricentro ubicado en el barrio Barandillas de la capital industrial con el objetivo de asaltar este negocio. Sin embargo, el guardia de seguridad intentó pues repler lo que es este asalto por lo que de inmediato los sujetos le dispararon quitándole la vida. Este guardia de seguridad que lamentablemente fue asesinado ha sido identificado como Juan Barahona de 47 años de edad. Los sujetos tras quitarle la vida le llevaron su arma. De igual forma, también despojaron a un cliente de su teléfono celular quien se encontraba en este establecimiento, por lo que lamentablemente este intento de asalto a este negocio en el barrio Barandillas de San Pedro Sula ha dejado la muerte de este guardia de seguridad. Los elementos que les puedo brindar a esta hora de la noche sobre este lamentable hecho que se ha registrado y que ha quedado registrado precisamente en las cámaras de seguridad de este negocio. Yo retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Iris Urbina. Lamentable que este tipo de episodios sigan ocurriendo en la zona norte del país. Esperemos las autoridades pues comiencen las investigaciones para deducir responsabilidades. Continuamos con más informaciones, Andrea. Así es, Jonathan Girón. Y no solamente en la zona norte existen este tipo de actos de violencia. Escuche bien la siguiente nota. Endemoniado hombre asesina a su vecina después de que este le robara unos pollos. Vamos con Giovanni Villalubos. Una muestra más de la degradación del valor de la vida de las mujeres en Honduras, en la comunidad del terrero blanco Patuca Olancho, Berta Yolanda Flores, de 40 años, fue asesinada por un hombre al que reclamó por el robo de unos pollos y en respuesta el endemoniado hombre sacó su pistola para ultimar a la indefensa fémina. Las autoridades policiales de inmediato dieron captura al supuesto femicida identificado como Elvin Zelaya Cerrato. La Dirección Policial de Investigaciones está haciendo las investigaciones pertinentes sobre este caso y que no va a caer en la impunidad. De hecho, pues ya se siguen otras investigaciones más de fondo para ver si solo esta persona está involucrada o hay más personas involucradas. Las cifras de las muertes violentas de mujeres son escalofriantes. Solo el año anterior hubo 341 decesos, de los cuales solo se pudo dar con la captura de 20 de los acusados, lo que indigna a las defensoras de los derechos de las damas, que en lo que va del año ya contabilizan 112 mujeres asesinadas. La violencia no se justifica por ningún medio, no hay ninguna causa que justifique una agresión violenta y mucho menos que lleve a la muerte a una persona. A criterio de los expertos en psicología, una persona que tiene la práctica de tomarlo ajeno, no importa lo que sea, manifiestan una marcada personalidad antisocial que deriva en psicopatía, en lo que se actúa de manera cobarde, ya que su víctima se convierte en una presa fácil distinto. Hubiera sido que el reclamo lo hubiera hecho a un hombre. Tienen un rasgo de personalidad antisocial. O sea, son personas que van a transgredir las normas sociales y van a interactuar de una forma que no respetan las leyes. Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Y ahora es nuestra compañera Kimberly Espinosa la que nos da a conocer que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, Sisi, comenzaría a operar en el país hasta el año 2023. Esto según analistas. Veamos. Debido a procedimientos protocolarios, establecimiento del marco jurídico y busca del financiamiento económico, la Comisión Internacional Anticorrupción estaría comenzando a operar hasta comienzos o mediados del próximo año vaticinan desde sociedad civil. El proceso pasa por un informe de la misión exploratoria que definirá si existen las condiciones o no para hacerlo. Ese informe se presenta a Naciones Unidas. Naciones Unidas toma una decisión administrativa. Si procede se notifica Honduras. Una vez notificado, Naciones Unidas empieza a buscar el financiamiento con cooperantes para darle la sostenibilidad económica. Ver si Honduras tendrá una contraparte financiera. Una vez que se encuentren los fondos se debe iniciar un proceso de organización administrativa, de procedimientos y de instalación, lo que no sugiere un arranque inmediato. Tiempo que debe ser aprovechado para robustecer la institucionalidad, eliminar algunos pactos de impunidad y crear leyes que fortalezcan la acción penal, señalan DDA y CJ. Además de ampliar otras leyes, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública necesita ya reformas sustanciales porque ya se ha quedado atrás en una ley del 2006 y pues otras leyes que son complementarias y que deben de ser derogadas. Togados son del criterio que la elección de altos funcionarios también jugará un papel importante para saber quiénes serán los amigos o enemigos de la lucha contra la corrupción. Entonces lo propio es pensar en el fortalecimiento de nuestras instituciones y no de andar importando formas de justicia que en la mayoría de países no ha dado resultado, siempre han tenido problemas. Algunos países cooperantes que respaldaron la labor de la Maxi se han mostrado anuentes a financiar esta comitiva. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Mientras tanto, las nuevas autoridades de la tasa de seguridad han encontrado un desastre administrativo en el manejo de los fondos de este proyecto luego de que se levantara la ley de secretos. La nueva directora de la tasa de seguridad fue contundente. En los últimos ocho años fueron más de 20 mil millones de lempiras que se utilizaron de la tasa de seguridad, de lo que se deben cerca de 4 mil millones de lempiras a proveedores y todos los recursos quedaron comprometidos hasta el 2029. Un desastre. Un desastre donde no tenía contratos, donde habían cobros y estoy pagando deudas desde el 2014. La deuda la tenemos a 3 mil millones 814 mil 712, 185.50 lempiras. Los fondos están comprometidos hasta el 2029. Tras firmar un acuerdo con el Instituto de Acceso a la Información Pública para desclasificar toda la información de los últimos ocho años, Pastora Bonilla denunció que existen una gran cantidad de contratos sin soporte alguno, fideicomisos con la banca, con tasas de intereses altas y otros millonarios fondos que fueron utilizados en el alquiler de más de 500 vehículos para la Policía Militar y Policía Nacional, compras de carros de lujos y blindados, sin que hasta ahora se cuenten con la documentación respectiva. El Instituto definitivamente estaba limitado. Sin embargo, en el Partido Nacional le recuerdan a las nuevas autoridades que este cuento de responsabilizar a las administraciones anteriores de los gobiernos no es nada nuevo. Y si tienen las pruebas que procedan de conforme a ley, sino que presenten cualquier iniciativa en el Congreso Nacional que ellos están dispuestos a derogar la ley, queda vida al cobro de este tributo. Es que es normal, en política así funciona. El Partido Nacional, después de que salió el expresidente Zelaya, responsabilizaba de todo a Mel Zelaya y a su gobierno, el FIS quebrado, la carretilla, los fondos que fueron destinados para la cuarta urna, el caso de un dutelo, el caso de salud, las avionetas que caían a cada rato. Entonces, eso es un discurso prácticamente político. Cuando la justicia actúa, actúa, no porque X o Y personas lo dicen. René Amaya, 11 Noticias. Y el Consejo Nacional Anticorrupción reunió en un solo espacio a varios líderes de Latinoamérica en el Foro Internacional Estructuras Criminales Detrás de la Captura del Estado, en donde discutieron el papel de la sociedad civil y la importancia de brindar un apoyo político a aquellos que trabajan para prevenir la corrupción. Entre los panelistas destacan la subsecretaria de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Heidi Fulton y otros miembros de organizaciones que combaten a la corrupción en Belice, Guatemala y Honduras. Pero más allá de esos vientos que asustan a los acusados y glorifica a los que señalan, hemos avanzado en la región y se ha fortalecido esta batalla. Hoy más que nunca, nuestra elección es la lucha, la investigación rigurosa y no la fantasía. No rendirse es la única alternativa que tenemos como instrumento que nos acerca más a la construcción colectiva a la que aspiramos a diario. Más que ser campeones, somos aquellos que cargamos la ley como herramienta de transformación para plantear nuevas posibilidades sociales y volver a eso tan elemental y humano que se llama justicia. Los juzgados en materia de corrupción agendaron para el 17 de mayo la lectura del fallo del juicio oral y público por la compra de los hospitales móviles expediente en el que están acusados Alex Moraes y Marco Bográn, ex ejecutivos de Investachio. Sí, en este caso el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción ya recibió la notificación por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la resolución del amparo que había sido interpuesto en su momento por la defensa del señor Marco Bográn. En tal sentido ya tiene la facultad de ley el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción para finalizar con el juicio oral y público, esto es, con la lectura del fallo correspondiente en este proceso instruido contra Marco Bográn y Alex Moraes. A ambos se les imputan dos delitos de fraude y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios como usted refiere por la compra de estos hospitales móviles cuyo monto pagado por el Estado casi llega a los 48 millones de dólares. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, suma una nueva investigación contra la Municipalidad de San Pedro Sula. Las indagaciones serían contra 10 exfuncionarios municipales por suponer los responsables del delito de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Según las denuncias recibidas en el ente de investigación, estos funcionarios corporativos se habrían adjudicado varias propiedades públicas y en otras las habrían vendido a empresas fantasmas. Es un funcionario que está siendo investigado porque supuestamente enviaron algunos fondos y estos fondos fueron utilizados para la adquisición de bienes para propiedad de ellos. Contrataron supuestamente empresas que no existen, les otorgaron contratos y posiblemente esos contratos que fueron otorgados, las obras no fueron ejecutadas, pero sí se pagaron y se presume que esos dineros pasaron a propiedad o a las arcas de estos funcionarios que están siendo investigados. En otras informaciones, este domingo se repetirán las elecciones en tres municipios del país, entre ellos Duyure, Choluteca y la candidata del Partido Nacional, Cecilia Bustillo, ha renunciado a participar de este nuevo proceso electoral. Célfida Bustillo, alcaldesa de Duyure, Choluteca, renuncia a participar en la repetición de elecciones municipales a realizarse en esa localidad el próximo domingo. Yo no me presentaré a esas elecciones porque me convertiría en parte de ese acto de violación y corrupción, afirma. Por el hecho de que estas elecciones se constituyen en algo ilegal, algo violatorio, siempre lo he manifestado ya que no solo están violando mi derecho de elegir ser electa, sino que también están violando los derechos constitucionales y electorales a 186 hondureños. La edil y miembros del Partido Nacional exigen al Consejo Nacional Electoral que retire su fotografía de la papeleta y además que no nombrarán a ningún sustituto sentencia. Un golpe nefasto a la democracia del pueblo hondureño, donde se están violentando no solo los derechos humanos, sino de 186 hondureños que son más hondureños que el candidato, porque él nació en Nicaragua y estas personas nacieron en Honduras. Desde el Consejo de Elecciones expresan respetar la decisión de Bustillo, pero señalan que con o sin ella las elecciones se desarrollarán con los demás partidos que participaron en la contienda. Nosotros notificamos hoy al Partido Nacional la renuncia para que sin un sustituto o, reitero, en su defecto, puedan ellos retirar la planilla, no participar. La repetición es histórica y sentará un precedente para que ningún aspirante a cargo de elección popular pretenda violentar la voluntad soberana, señala el consejero Julio Navarro. Que nadie se la tire de listo perdiendo los cuadernos de votación, perdiendo los cuadernillos o no obligando al votante a firmar. Los comicios tendrán un costo aproximado de 2 millones de lempiras, según información del CNE. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. El Instituto Hondureño de Seguridad Social informó este jueves que el médico José Gaspar Rodríguez Mendoza fue juramentado como el nuevo director ejecutivo de esa institución de salud. Rodríguez Mendoza tiene varias especialidades, entre ellas nefrología, y posee una maestría en administración de empresas y también en epidemiología. Además, labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social desde hace 25 años. Debido a la falta de pago de salario del personal de hospitales psiquiátricos Mario Mendoza y Santa Rosita, este jueves cumplen un mes de paro de labores, por lo que hoy realizaron una manifestación frente a la Secretaría de Salud. Estamos en este plantón frente a la Secretaría de Salud, exigiéndoles que se haga efectivo el pago del salario de cinco meses que se adeudan a los trabajadores de ambos hospitales. Los empleados mantienen estos centros asistenciales especializados en salud mental sin atención de consulta externa, cuando solo quedan ocho días para llegar a los cinco meses y recibir su sueldo. Exigimos el pago de los cinco meses que nos adeudan, también la entrega de los acuerdos de los compañeros que no lo han recibido, porque ya son cinco meses, cinco meses sin recibir salario. Muchos compañeros, la verdad que ya no pueden llegar hasta sus lugares de trabajo, ya no pueden, ya colapsaron. Muchos incluso no pudieron venir a la protesta porque dicen que ya no tienen para el transporte, que si vienen no saben qué van a almorzar, no saben qué van a cenar, y me parece que no es justo. Personas desalojadas de sus hogares debido a que no les creen que no reciben el pago de sus salarios, de sus hogares, endeudadas y con un sinnúmero de conflictos, afirman estar cansados de esta situación y que las autoridades no hagan nada al respecto. Y uno no tiene cómo pagar, yo no sé, el gobierno ojalá que tenga para pagarnos a nosotros también, ¿verdad? Porque si ya no tenemos para la alimentación y para pagar casa, porque hay que pagar parte. Los protestantes exigen que les acrediten sus pagos, de lo contrario, mantendrán las medidas de presión. Valeria Rojas, 11 Noticias. Bien, era Valeria Rojas quien nos informaba que el personal de este hospital psiquiátrico de la capital lleva un mes en paro de labores y durante todo este tiempo la gente que asiste a este lugar, es decir, los pacientes no han recibido el tratamiento adecuado, así que peligra también su salud mental. Continuamos con más del tema sanitario. Jonathan Girón. Así es, Andrea, y ahora en la zona norte del país, también personal médico del hospital Mario Catarino Rivas denunció que este centro asistencial está desabastecido de medicamentos e insumos. Nuestra compañera Shirley Martínez nos tiene todos los detalles. La falta de material y medicamentos en el hospital Mario Catarino Rivas sigue siendo un eterno dolor de cabeza para las autoridades y el personal médico, debido a que dicho centro asistencial se encuentra desabastecido en un 90%, y la preocupación crece porque no hay respuesta por parte de la Secretaría de Salud, situación que profesionales de la salud han denunciado, porque los pacientes deben de llevar sus propios fármacos e insumos para ser atendidos. La cocina tenemos, la paciente tiene que comprarla. A veces hubo un desabastecimiento hasta de sueros. Hace dos semanas estuvimos que el paciente compraba sueros, sondas. O sea, mire, esto es terrible, porque hay personas y lamentamos mucho esta situación y nos toca trabajar así. Ya inicia este clamor de la población y del personal médico y de enfermería, porque se está quedando desabastecido. A esta problemática se suma la falta de médicos sociales en el sanatorio, quienes hace dos días culminaron su periodo correspondiente. En los días terminaron los últimos médicos en servicio social que existiera a nivel nacional, entonces todos esos lugares están abandonados. Y también a nosotros se nos está sumando el tiempo para que nosotros podamos culminar el requisito para podernos grabar. ¿Quién va a cubrir las necesidades de estas personas? Entonces, eso es el llamado de atención que hay que hacer a la Secretaría de Salud. Estos expertos también mencionaron que hay falta de recursos para los tratamientos de pacientes crónicos, ya que los medicamentos que usan son muy caros y, por lo tanto, los pacientes no se pueden hacer cargo. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Sin celebración, han conmemorado este día las enfermeras y enfermeros de Honduras como acto de respeto a las 54 mujeres, sus compañeros y compañeras durante la pandemia a los 54 caídos. Piden a las autoridades que agilicen trámites para que se les haga efectivo el pago de su salario tras varios meses sin el mismo. Aprovechamos para saludar y felicitar a nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional, los cuales se encuentran ahí, en ese hospital, en ese centro de salud, dando lo mejor de sí mismo para proteger y salvaguardar la vida de nuestros compatriotas. Así es, nosotros continuamos todavía en lo que es esa mesa, trabajando para que salga hasta el último acuerdo de nuestros compañeros y compañeras de hecho, pues, se espera que en las últimas horas salgan 200 que todavía están pendientes, 200 acuerdos, y en lo que es servicio civil, después de que eran mil los que habían, ahora ya solo quedan 103 acuerdos pendientes a realizar. Continuamos con las informaciones en 11 Noticias, emisión estelar, y es precisamente nuestra compañera Odalia Urbina, quien nos informa que el viceministro de Educación, Edwin Hernández, reconoce que fracasaron con el tema de la matrícula escolar, ya que no llegaron a la meta de los 2 millones de estudiantes matriculados. Según el viceministro de Educación, Edwin Hernández, el sistema educativo del país no logró que 2 millones de estudiantes de nivel primario fueran matriculados en el actual periodo escolar. Hernández afirmó que algunos docentes, como padres de familia, se niegan al retorno, por las condiciones de los centros educativos, niños sin vacunas y ausencia de algunos maestros. Pero no en función de lo que teníamos previsto. Estamos arriba de los 1.8 millones de estudiantes, pero sí nos falta bastante. Por lo anterior, expertos sostienen que 300 mil niños y jóvenes están ausentes por la falta de estrategias establecidas por la Secretaría de Educación. Aseguró que se deben establecer nuevas políticas públicas para obtener nuevamente altos índices de matrícula. Debe de implementar unas estrategias como el linkeo, por ejemplo, para ir a sabanear a estos estudiantes, irlos a buscar dónde están ubicados, ya que son demasiados estudiantes los que han perdido, 300 mil estudiantes es mucho. Hay quienes consideran que las condiciones actuales de los centros educativos no son los mejores. La falta de recursos económicos para la compra de útiles escolares y la vacuna juegan un rol importante en la deserción escolar. Nosotros estamos atentos como primas y todos los colegios magisteriales también estaremos pendientes saber y darle seguimiento. Aseveran que padres de familia están haciendo esfuerzos en conjunto para mejorar la educación pública en el país. Para 11 Noticias, Odaly Urbina. Y ya para finalizar este espacio, en nuestra nota positiva de esta noche, una hondureña destaca en un reconocido programa de talentos en los Estados Unidos por sus interpretaciones que ha dejado sorprendidos a los miembros del jurado. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Luces, cámara, acción. Nuevamente, compatriotas sobresalen en un programa de talento estadounidense en el cual brillan con su voz, como el caso de una joven hondureña originaria de Santa Bárbara y que representa al país en un show televisivo. La hondureña Astrid Madrid, de 15 años de edad, logró cautivar al jurado del programa Tengo Talento, Mucho Talento, que se transmite por una cadena de televisión hispana en Estados Unidos. Madrid se calificó a las semifinales del programa y ahora deberá competir por un puesto en la final para terminar de conquistar el premio que otorga el programa. En su segunda presentación en el escenario, la joven interpretó una canción de Whitney Houston, Mi amor, siempre serás tú. Y si bien casi lo hace sobresaliente, estuvo afectada de salud, lo que perjudicó su voz. Pese a ello, los jueces dieron una segunda oportunidad a Astrid, quien al instante de conocer la decisión de los expertos, rompió en llanto y les agradeció, aunque ella reconoció que estaba decepcionada por la forma que cantó. Este es un informe para 11 Noticias. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Bueno, enhorabuena por esta joven de Santa Bárbara, impresionante la voz y lo demuestra en estos concursos en el extranjero, pero siempre con la bandera de Honduras. Así es, y esperemos pueda ganar este concurso para que así pueda poner el nombre de Honduras en alto. Así es, y así nos despedimos de 11 Noticias, emisión estelar, pero quédense con el gallo porque hoy hubo fútbol en la Liga Nacional. Jugó el Real Madrid y también jugó el Olimpia, el Clásico Nacional, todos los detalles. A continuación, con Marlon Mejía, Gallo de los Deportes. Gracias.